Atentos a las variables meteorológicas y las orientaciones de la defensa civil. Hay varias escuelas que dan sus pronósticos, por ejemplo, esta escuela norteamericana a través de la institución ACUEBRE está pronosticando, como podemos apreciar aquí, ya le había dicho que una temporada ciclónica normal es aquella que tiene un total de 14 ciclones nombrados, 7 pudieran alcanzar el estadio de huracán y de estos 7, 3 pudieran ser intensos, categoría 3, 4 o 5. En el 2021 ocurrieron 21 organismos con nombre, de ellos 7 llegaron a ser huracanes y de los huracanes 4 llegaron a alcanzar categoría intensa, por lo tanto, fue una temporada activa superior a la media, a la normal. Y el pronóstico de temporada 2022, pues también está insinuando que se está pronosticando una temporada activa porque el número de ciclones con nombre oscila entre 16 y 20, de ellos 6 a 8 pudieran alcanzar el estadio de huracán y de esos huracanes 3, entre 3 y 5 pudieran llegar a ser intensos, por lo tanto, se pronostica otra temporada ciclónica activa, la de 2022 según ACUEBRE. Pero esta escuela muy famosa, prestigiosa, la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos, también está indicando una temporada activa con un total de 19 organismos nombrados, 9 huracanes y de esos huracanes 4 pudieran llegar a ser intensos. El Instituto de Meteorología de Cuba, nuestro pronóstico nacional, pues hace su pronóstico también, emitido hace muy pocos días, y nos está pronosticando un total de 17 organismos con nombre, o sea, por encima de los 14. Eso indica que también está pronosticando una temporada activa. Ahora, de esos 17, 9 pudieran alcanzar el estadio de huracán y hace un pronóstico en cuanto a zonas de formación, que no lo hacen otras escuelas. Por ejemplo, el Instituto de Meteorología de Cuba, su pronóstico en cuanto al número de organismos que se pudieran formar en el Atlántico es de 12. En el Mar Caribe, Mar Caribe Central, Oriental y Occidental, un total de 3 organismos, y en el Golfo de México, de 2 organismos. O sea que, el pronóstico del Instituto de Meteorología también está indicando una temporada muy peligrosa, una temporada activa, donde hay un alto por ciento de probabilidad de que Cuba sea afectada o por un ciclón o por un huracán que se genere en el Caribe o que penetre del Atlántico hacia el Mar Caribe y afecte a nuestro país. Por lo tanto, siempre tenemos que estar, como siempre acostumbramos a decir, preparados y alerta. Nos preparamos para lo peor, aunque nos toque lo mejor.